Me siento en mi cuarto, me pongo a desvariar, esto es pura práctica métrica, exacta Es un boom club, lo que me levanta, me inspira confianza, libera mi vendetta Es un juego en la libreta que no puedes alcanzar, pensar cosas, poderlas realizar Aterrorizar a chavales que se alzan, partiré su lanza, el muy con esto goza Y puede aterrizar en lugares que quisieras, y aunque no lo quieras, te pongo a viajar Echarle madera a la hoguera pa' quemarlo, vengo a demostrarlo, desmontar tu cinturón, venga Campeón, quieres ti, traigo compé, con un don en dos, sin recortes En honor a los míos, talante, si quieres tirarle alguno, llevo por delante Juntarión en el mic, puro fuego, supera esta versión de 12.0 Bajo cero, en un cenicero, tu ego, dejamos cenizas chafadas a esos raperos Que hablan de fresco y flash, de cuanta pasta, valen sus rimas Quieren parecer sin pedecer en la tarima, esencia del sureste Murcia en alza su autoestima No pueden, ser lo que no son, lo intentan, y son del montón Pretenden, ser lo que yo soy, critican, los pasos que no Te das cuenta que el glamour está en el sur, este, sabes que ya llegó mi turno Te tumbo chungo en un segundo, aunque cueste, es oro lo que sale de aquí Un tesoro lo atesoro, el moro viene a mí, soy agua y tu cloro, está claro tu emparo No me importa lo que opinen tus colegas de ti Ey, esto es vacileo, lo tuyo facileo, vacilo con estilo y pilo, no me peleo Puedes inventar lo que quieras, no me lo creo Y retuitear a algún fan, yo no lo leo, soy ateo, solo creo en lo que veo y ya ni eso Rapeo y pienso si se pone tenso, el asunto, lo vato te la van a dar con queso Y para madurar tendrás que comer más pienso Desde Murcia a Cartago van, todas tus rimas de mierda enciérralas en un desván No podrás conmigo ni con mi clan, sal de mi órbita, de mi vida y de mi plan En un boom con el clap sobre el track yo me monto Y si tú vas detrás en un triste desmonto, tu combo rompo de un trompo tronco Arranco, no atranco, nunca me quedo ronco No pueden, ser lo que no son, lo intentan, y son del montón El montón pretenden ser lo que yo soy, critican los pasos que doy Cartagena y Murcia en la escena, puedo notar como tu sangre se envenena En un momento me pongo el mono de faena, para finalizar dictamino tu condena Es una pena, lesiono tus oídos, eres la cena Todos carnívoros, en cuanto a tema no tienes crédito Viniste a dar con los que pasan de tu séquito Tranquilito men, no te equivoques, solo hacemos rap de bloque Empezamos hace mucho, ya cambió el enfoque No llegas al tope, aquí vamos a tope ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde la pasión? Muere tu canción, luego quedas en depresión En un viaje, escucha lo que traje Siete y Arión, elige lo que quieras, somos la mejor opción Escucha el subidón, que te traen estos canallas Viaja con lo puesto, relax, somos en playas Y si hallas al tipo que te falla Queda con nosotros y pasas de paranoias Calla, díselo, Murcia, se enteren Entrenen y siguen el groove No, no pueden, encima nos echan la groove No hablamos mierda, envidioso, ¿cómo haces tú? Ufff No pueden, ser lo que no soy Lo intentan, y son del montón Pretenden, ser lo que yo soy Critican, los pasos que doy Guaientor que doy No es tal cosa que doy No No es tal cosa que doy No es tal cosa que doy No es tal cosa que dumbo No es tal cosa que doy No es tal cosa en el mundo 你 no lo rubro No lo destruyo NoEd No lo destruyo Que doy Gracias.